Muchas gracias, Mavi. Vamos a hablar de la situación judicial de Pablo Moyano. La información en vivo la tiene Silvia Fernández. Silvia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes para todos. 8.40, Pablo Moyano ingresó a la fiscalía del doctor Sebastián Escalera, quien lo había citado para hoy a indagatoria, porque considera que es el jefe de una asociación ilícita, junto con barrabrabas de Independiente, dedicados a la reventa de entradas para perjudicar a la institución. No hizo declaraciones al ingresar, se estima que tampoco lo hará la salida, de hecho no entró a estos tribunales de Lomas de Zamora por el acceso principal de la calle La Roque, sino que lo hizo por una puerta lateral. Hay un importante operativo de seguridad de todas maneras en el lugar, aunque no hay ningún tipo de marcha o movilización que se haya dirigido justamente hasta estos tribunales para respaldar su declaración indagatoria. Su abogado, Daniel Germanos, dijo hace instantes que continúa la declaración, lleva casi más de 4 horas, y recordemos que la citación indagatoria se da después de que el juez Carzoglio rechazara la posibilidad de detener a Pablo Moyano en el marco de esta causa. Moyano, por su parte, dijo en las últimas horas que consideraba al fiscal que lo está indagando a escalera como un instrumento del gobierno nacional, que esto es una persecución política y que va a sacarle la máscara en el día de hoy.